Gracias Señor, Aleluya, te bendiga Ruzbi, Adalgisa, bendiciones, Aleluya, Justicia, Aleluya, bendiciones, gracias Señor, al compartiendo la palabra, vamos a tener el día tercero del encendido de la vida, gracias Señor, Adonai, 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 bendiciones, Luz Evelyn, Nersi, bendiciones, Vere, bendiciones, Leticia, Yadubis, bendiciones, Sandra, Milena, bendiciones, que la gloria del eterno, bendito Dios, que es sobre cada uno de ustedes, María, bendiciones, mi gente de la Vega, República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, vamos a tener el tercer día del encendido de Janucá, alabado sea Dios, gracias Señor, porque tú vives y reina, por los siglos de los siglos, oiganla, Mari, Eduardo, bendiciones, la, el sonido de Chofar, para que su alma se active, Kirsi, bendiciones, se desata un milagro sobre nuestras vidas, de una manera especial, que a Rosiri, recibe bendición, veo como un dolor en la espalda, se va todo dolor, se va en nombre poderoso de Yeshúa, la mano del eterno arranca, estirpa, ahora, bendito sea el nombre del Señor, todo lo que no es él, Liliana, bendiciones, que adoramos Dios, que adoramos eterno, aleluya, alguien me lo puede comportar en el grupo, gracias Señor, aleluya, bendiciones, vamos benditos en nombre del Señor, pero yo sabía que me faltaba algo, pero ajá, eso fue así, gloria a ti Señor, bendito eres tú, Dios nuestro Rey, el Universo, que nos ha santificado con sus preceptos, y nos ha ordenado el encendido de las velas de Janucá, bendito eres tú, Dios nuestro Señor, Rey del Universo, quien hizo un milagro a nuestros antepasados en aquellos días y en esta época, y también lo va a ser en cada uno de nosotros, porque el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, amén, aleluya, dice bendito Dios, que hizo un milagro para esta época, a nuestros antepasados en aquellos días, en esta época, solo la primera vez, que encienda, bendito eres tú, nuestro Señor, Rey del Universo, quien nos otorgó vida, nos sustentó y nos hizo llegar hasta esta presente ocasión. Encendemos esta vela con motivo de la salvación, de los milagros y maravilla, encendemos la primera vela, que significa poder de Dios, bendiciones Gustavo, maravilla que ha realizado para con nosotros, De nuestro antepasado en aquellos días En esta época por intermediario de su santo sacerdote Estas luces consagradas durante los ocho días de Hanukkah Y no nos es permitido emplearla de ninguna manera Solamente observarla para agradecer y alabar tu gran nombre Por tus milagros y maravillas La primera vela, que es la del medio Significa el Espíritu de Dios La primera significa el temor de Dios La segunda significa el poder Y la tercera, que es la que toca hoy Es el entendimiento Para que Dios nos dé mucha binagio Entendimiento Amén Entendimiento No vayas previstas Invitos el nombre del Señor Declaramos que el poder de Dios se manifiesta en cada uno Trayendo sanidad, liberación, restauración en el nombre poderoso de Yeshua Vamos a leer número 7 Estamos leyendo esa lectura todos los días Número 7 Ahora toca desde el 25 Desde el 24 hasta 35 Leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo El tercer día Elías El hijo de Helón Príncipe de la tribu de los hijos de Sebulón Presentó su ofrenda Él ofreció un plato de plata que pesaba 30 shekels Y una jofaina de plata de 70 shekels Ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso Un novillo Un carnero Un cordero en su primer año como ofrenda quemada Un macho cabrío como ofrenda de pecado Y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom dos bueyes Cinco carneros Cinco machos cabrío Y cinco corderos en su primer año Esta fue la ofrenda de Eliab El hijo de Helón El cuarto día Gracias Fue Elixur El hijo de Sedur Príncipe de la tribu de los hijos de Rubén Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels Y una jofaina de plata de 70 shekels Ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva Para una ofrenda de grano Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso Un novillo Un carnero Un cordero en su primer año como ofrenda quemada Un macho cabrío como ofrenda de pecado Y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom Dos bueyes Cinco carneros Cinco machos cabrío Y cinco corderos en su primer año Esta fue la ofrenda de Elixur El hijo de Sedur Amén Porque el número habla de cada tribu Como ofrendaron bendito Dios Porque este encendido de Janucá Eran siete solamente brazos Se extendió este del medio Y uno más Por los ocho días de milagro que el Señor hizo Al pueblo de Israel Pero esto viene desde Moisés señores Esto viene que Moisés el Señor se lo instituyó Bendito sea el nombre del Señor Para que bendito Dios recibiera milagro Para que bendito sea el nombre del Señor Que hubieran conectado con el Eterno Para que su luz Aleluya Se haga replantecer sobre nosotros Aleluya Bendiciones De una manera especial Vamos a leer el Tefilí Salmo treinta Bendito Dios sobre cada uno Y establecernos sobre cada uno de nuestras vidas Dice Segular contra todo tipo del mal Porque el Salmo treinta Nos libra de todo humano Mishmorchir Janucá Habayin le David Salmo cantado en la bendición De la casa de David Aromija Adonai Kirdi Litaní Velos Ismahata Oibaili Exaltaré Oh mi Dios Porque me ha elevado Y no has permitido Que mis enemigos Se rían de mí Ni lo permitirá Dios no cubre Bendito Dios Aleluya Con su mano poderosa Y todo enemigo Caerá debajo de nuestros pies En el nombre poderoso De Yeshua Aromija Adonai Kirdi Litaní Velos Y Mahatat Oibaili Te saltaré Oh Dios Porque me has elevado Y no has permitido Que mis enemigos Se rían de mí Adonai Elohino Chivatit Eterno Dios Mío Clamé a ti Y me sanaste Recibimos sanidad En lo sobrenatural Todo el que esté enfermo Físicamente o espiritualmente Reciba sanidad Levanta tu mano Y arrebata tu sanidad En el nombre poderoso De Yeshua O gloria a Dios Adonai Elita Mi Horsheol Nashin Gitanit Miradit Bor Adonai Ha sacado mi alma Del Seol Me ha guardado con vida Para que no Descienda al sepulcro Se va espíritu de muerte De estancamiento De ruina De miseria En el nombre poderoso De Yeshua Sanmimerud Ladonai Hasidat Belud Le Seher Kodosh Cantadonai Sus piadosos Y celebrad La memoria De su santidad Cantemos Y adoremos Al eterno Kirregat Beapot Haim Bisono Bare Yaelin Bejit Belalbor Kina Porque en un momento Hay en su furor Más en su voluntad Está la vida Por la tarde Durará el lloro Y a la mañana Vendrá alegría Viene alegría Sobre nuestras vidas Se desata alegría Del norte Del sur Del este Y del oeste Sobre nosotros Y dije yo En mi Prosperidad No seré Jamás conmovido Porque Dios Nos va a bendecir Bendito Dios Y más nunca Tendremos tristeza No seremos removidos Tendremos 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 firmeza Tendremos firmeza Y seremos lo mismo Teniendo y no teniendo Personas sumir Personas Bendito Dios Con amor Personas Bendito Dios Aleluya Sincera En el nombre Monta y no teniendo Que el monte permanezca Tu escondiste tu rostro Y fui conturbado Porque cuando uno No siente a Dios Se entristece Cuando uno no siente El gozo de la salvación Cree que Dios No lo está escuchando Pero Dios está atento Al clamor de sus hijos Dios está atento Al clamor Bendito Dios Dios está atento A lo que hay en tu corazón Y el Dios de milagro Va a ser milagro En tu vida Y en tu corazón En el nombre poderoso De Yeshua Aleja Adonai El Krat Bel Adonai El Tajanat A ti Adonai Clamaré Y Adonai Suplicaré Él es el único Bendito Dios Que tiene la solución De todo En nuestras vidas Mas besat Beddamir Biritit Et tajat Ayodeja Arfar Ayagigit Amiteja Que provecho Hay en mi sangre En mi muerte Si desciendo Al sepulcro Acaso Alabará el polvo Anunciará Tu fidelidad David le dice Al Señor Que provecho Hay En que Muramos No No hay provecho En derramamiento De sangre Ni en nuestra muerte Hay provecho Cuando tenemos vida Y Yeshua dijo Yo le doy vida Y se la doy En abundancia Bendito sea El nombre del Señor Oye Adonai Y ten misericordia De mí Adonai Sé tú Mi ayudador Él es Nuestro Dios De misericordia Él es Que nos va a ayudar Él es Que nos va a levantar Rinelvi Prepárate Porque viene Algo maravilloso Para tu vida Has cambiado Mi lamento En baile Desataste Mi silicio Y me ceñiste De alegría Por tanto a ti Cantaré Gloria mía Y no callé Oh eterno Dios mío Te alabaré Para siempre Él va a cambiar Nuestro lamento En baile Y vamos a cantar Ante Dios Aleluya Gloria mía Gloria mía Bendito Dios Te alabaré Por siempre Por lo que está haciendo Por lo que hizo Por lo que está haciendo Y va a ser En nuestras vidas En el nombre Poderoso De Yeshua Así que prepara Tu vasija Porque viene Milagro Para nuestras vidas Nadie Podrá detener La mano De Yahweh Sobre nuestras vidas Nada Ni nadie Decláralo Y decrétalo Nada Ni nadie Podrá detener Aleluya La milagra En nuestras vidas Porque el Dios Todo poderoso Ilumina Bendito Dios Estos días De milagros Se establece Poder Se establece Unción Se establece Sanidad Se establece Una cobertura Especial Sobre cada una De nuestras vidas Sobre cada una De nuestra familia En el nombre Poderoso De Yeshua Amasía Hoy El tercer día Dice Bendito Dios Que al encendido De la tercera vela De la noche Dice Para que el Señor A la que todavía No tienen hijos Te de buenos hijos Pero a los que tienen Ya hijos Bendito sea el nombre Del Señor Que sea el mismo Dios Que nos ayude Bendito Dios A darle una buena Educación Sano Santo Física Como emocionalmente Y espiritualmente Declaramos que nuestros hijos Nuestra familia Son cubiertas Ahora Que los milagros Van a alcanzar Nuestros hijos De una manera especial Que todo plan Del enemigo Se rompe En contra de nuestros hijos En el nombre Poderoso de Yeshua Que nuestros hijos Van a ser los mejores Ahora En el nombre Poderoso de Yeshua La palabra dice Que nuestros hijos Son enseñados Por Yahweh Bendito Dios Y nosotros Bendito sea el nombre Del Señor Somos administradores De su gloria Él es que puso Nuestros hijos Para que le demos Un buen uso Una buena administración Para que lo educamos Aleluya Como tiene que ser Declaramos que nuestros hijos Van a ser los mejores En todo lo que hagan En su escuela Van a ser los más sobresalientes Que se rompe Todo decreto Toda malicia Del enemigo En contra de nuestros hijos En el nombre Poderoso de Yeshua Si hay algún hijo tuyo Que estaba descarriado Dios lo alinea En esta hora Y se rompe Todo diseño Del enemigo En el nombre Poderoso de Jesús Se rompe Todo diseño Del enemigo En el nombre Poderoso de Yeshua Diga si me se están Escuchando en Instagram Bendito sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Santo Bendito Dios Débora me está llamando A él sea la gloria La honra Y la alabanza Por los siglos De los siglos Gracias Espíritu Santo Aleluya Declaramos Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Que nuestros hijos Van a ser bendecidos En todo lo que hagan Que nuestros hijos Van a tener Bendito Dios Victoria En todo lo que hagan Que nuestros hijos Serán iluminados Con su gloria Con su poder Y con su majestad En el nombre Poderoso de Yeshua Aleluya Hoy se rompe Todo decreto Del enemigo Fíjate No se oye Porque ya la llamada Me lo De un momentito Mi gente de Facebook Gloria a ti Señor Aleluya Gracias Padre Gracias Señor Ay papá Que normal Vamos a empezar Otra vez Vamos a empezar Vamos a empezar Dios mío A él sea la gloria Por los siglos De los siglos A él sea la alabanza Gracias Señor Vamos a hacer una oración Para así terminar Con esta Transmisión Te adoramos Te adoramos Te adoramos Hoy ha venido A suplicar Mi eterno Dios Ante ti Señor Para que tu eterno Bendito Dios Bendiga nuestras vidas Para que tu Señor Ilumine nuestras vidas De una manera especial Señor Te pido por cada vida Que está ahí conectado Te pido milagros En lo sobrenatural Te pido Dios mío Que los ángeles Visiten a cada vida En esta noche Que estos ocho días Que estamos celebrando Dios mío Padre La fiesta de Anoká Nadie se quede Señor Dios mío Sin un milagro Aleluya Que tu gloria Señor Dios mío Venga trayendo Sanidad Restauración Bendición Bendito Dios Que se abra En el acceso Aleluya A la divinidad Que Dios active Tu ministerio Para gloria y honra Del Padre Bendito sea el nombre Del Señor Que se vaya Todo espíritu De encarcelamiento De brujería De hechicería De santería Que toda maldición Que hayan decretado Bendito Dios Sobre nuestras vidas Todas se conviertan En bendición Ahora en el nombre Poderoso de Yeshua Todo lo que quieran Tu mal Bendito Dios Tendrán que ver El bien Sobre nuestras vidas Como el Señor Le dijo a David Bendito Dios Él va a enderezar Mesa Delante de los que Te angustiaban Delante de los que Te hacían daño Bendito sea el nombre Del Señor Van a tener que ver La gloria de Dios Sobre nuestras vidas En el nombre Poderoso de Yeshua Los milagros Te van a perseguir Así como la bendición Te seguía a Isaac Aleluya Los milagros Las bendiciones Van a perseguir Bendito Dios En nuestras vidas En el nombre Poderoso de Yeshua Ya yo empecé A recibir milagros Yo sé que tú También vas a recibir El tuyo Aleluya Sin fe Es imposible Agradar a Dios Hoy se aumenta Tu fe Hoy Hoy se aumenta Tu fe Oh gloria a Dios Hoy se rompe Toda barrera Hoy tu corazón Se alinea Con el eterno En el nombre Poderoso de Jesús Así que bendito Dios Hasta que se consuman Las velas Mantente ahí En comunión Adorando al eterno Bendito Dios Si hay alguien Si hay alguien Con tristeza Con depresión Y enfermo Maltair Y bendiciones Desde Chile Oh gloria a Dios Manténgase viendo Aleluya La luz de Janucá Porque esta luz Se conecta con el eterno Y trae divinidad En nuestras vidas Amén Muchas bendiciones Que el eterno Lo bendiga Aleluya Y estas bendiciones De hoy 24 horas Están para nuestros hijos De una manera especial Nos vemos mañana Esta misma hora Para gloria y honra Del eterno Mañana nos extendemos Un poquito más Porque vamos a predicar A la misma vez Aleluya Usted sabe que mañana Es miércoles Siempre predicamos Los miércoles Pero bendito Dios Vamos a hacerlo Esta misma hora Un poquito más Amén Nos vemos mañana Con Dios mediante Dios le bendiga Y Dios le guarde Y arrebate su milagro En el nombre poderoso De Yeshua Amasía Shalom Gracias Señor Amén